¿Qué tal? ¿Cómo le va? Está usted en Tribuna TV y esta es la información. El Movimiento de Regeneración Nacional salió hoy a las calles con la idea de continuar defendiendo la industria petrolera. Los detalles los tiene Leonardo Torija. El Movimiento de Regeneración Morena cumplió su palabra y este lunes clausuró simbólicamente algunas gasolinerías en el norte de la ciudad para pronunciarse en contra de la probable privatización de Pemex. Los simpatizantes de Morena acudieron a la estación ubicada sobre Boulevard 5 de Mayo y 11 Norte, donde tras colocar cintas con la leyenda Prohibido el Paso, entregaron volantes informativos a los conductores y pegaron algunas calcomanías en los autos para reprobar los constantes gasolinazos. Es una mentira que el gobierno de la República esté subsidiando las gasolinas. El costo real de un litro de gasolina es de seis pesos con treinta centavos y en este momento nos están vendiendo a once pesos con catorce centavos. Incluso en el marco del 75 aniversario de la expropiación petrolera, el Movimiento de Regeneración Nacional consideró que con la Estrategia Nacional de Energía, aprobada en el Senado de la República por los partidos PRI, PAN y Verde, el gobierno federal busca entregar en manos de transnacionales el sector eléctrico, así como petrolero, y por ello lucharán contra la privatización de Pemex. Si nosotros permitimos la entrada de capital extranjero, estaremos entregando las reservas de nuestro país, estaremos entregando la renta petrolera. Aunque diga que nosotros conservamos el dominio del petróleo, pero si quien lo transporta es extranjero, quien se lo extrae es extranjero, se lo llevan a refinar al extranjero, todas esas ganancias van a quedar en manos de las empresas extranjeras. Por su parte, los automovilistas poblanos avalaron esta acción, porque al aumentar el precio del litro de gasolina también suben otros productos indispensables para la gente. Pues yo opino que está muy bien, porque así hacemos valer nuestra palabra, así pues demostramos que estamos inconformes de que sigan subiendo la gasolina, porque al subir la gasolina sube todo, entonces pues sube la gasolina, pero no suben los sueldos. Con imágenes de Álvaro Morales, Leonardo Torrijas Cervantes, Sistema Informativo, Tribuna. Gracias por el favor de su atención. Les recuerdo las cuentas de Twitter, arrobafermaldonado15, arrobatribunamedios, arrobapedepuebla y arrobafactoritv. Gracias.